Será el próximo jueves cuando la Liga Femenina Endesa conozca el que será su nuevo campeón. Todo ello tras una final que comenzó el pasado jueves con un protagonista por encima del resto, la pivot Raquel Carrera. La gallega, con tan solo 19 años, fue decisiva con un 2 más 1 falta de 3 segundos para el final de la prórroga. Una victoria para el Valencia Vázquez en Salamanca después de un apasionante encuentro. En domingo, y con 1.500 espectadores en sus gradas, la Fonteta se vistió de gala en una mañana de domingo que podía haber sido histórica para el Valencia Vázquez. Pero el Perfumerías Avenida tiró de oficio y solidez en los momentos más calientes del encuentro. La victoria fue para las Almantinas por dos puntos de diferencia, para lograr forzar así el tercer y decisivo partido de la serie en Salamanca. El próximo jueves, a las 7 de la tarde, conoceremos al campeón de una gran temporada de la Liga Femenina Endesa en directo en Teledeporto. Tres nuevos equipos han conseguido este fin de semana el pase matemático a los play-offs por el ascensor. Se trata del Tau Castelló, el HL Alicante y el Iberbank Oviedo. Los castellorenses vencieron el pisuerra al Clínica Sur Aspasia, que busca también idéntico objetivo, mientras que el Iberbank Oviedo se impuso en un nuevo gran encuentro en Pumarín. Por arriba, el líder Río Breogán firmó un partido casi perfecto ante el Palmer Alma Mediterráneo, recuperándose de un primer cuarto muy igualado. Mientras tanto, Cobirán Granada venció el viernes al destino Palencia, con un Lluís Costa intratable. Por último, en un grupo por la permanencia, victoria en la prórroga tan importante como brillante del Melilla Sport Capital ante el ZTR Alcano. La Liga Le Plata cuenta ya con seis equipos clasificados para la ronda de cuartos de final por el ascenso. Y es que tras el Barça B, este fin de semana se han sumado el Grupo Alega Cantabria, el Catan Responferrada, el CB Marbella, el Gran Canaria y el CB Prat. Cantabros y catalanes tras lograr la doble victoria, Canarios y Andaluces aprovechando las ventajas generadas en la ida, y en el caso del conjunto poncerradino, tras firmar una remontada histórica con la que levantar 16 puntos ante la Fundación Global Caja La Roda. En los play-off por la permanencia, Centro Básquet Madrid y Aquimisa Carvajosa salvaron la categoría para enviar a la Liga EVA, al Ibersol CB Tarragona y al Ozono Global Hyris. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!